RECULA PANZAR RECULA PANZAR RECULA PANZAR RECULA PANZAR ESA QUE BANTA FRICKITI Porque esta clara que yo soy el que frackití yo lo se A ella le encanta el tempo Pero no se le pegue con la chico de ella no quiere estar con usted Pero meneate WESTA PA OPERA CER WESTA PA OPERA CER ESA QUE BANTA FRICKITI FICKITI FICKITI DI 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 Porque tan claro es que yo lo siete. Frackity yo lo sé, ayer le cantó kaput. No, se le pegue con la situación, ella no quiere estar con usted. Tienes un combo que hervi plata. No anda con tonto en que a mi magata. Longa quieren, se vuelve sata. Soño que le doy a cuatro gatas Esa historia tiene el culo más cargón de toda la city Me pregunta si tengo novia y yo le respondo Son una bandida pero otras son piquis Ellas están buscando que le den por el chiqui 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 Que le den por el chiqui